La tradición de las cabañuelas viene del 28 de octubre, que es el día de San Simón, y donde la gente del pueblo, los entendidos, salen un poco a estudiar el tiempo de cómo va a regir durante el año. Las cabañuelas son el 28 de octubre, que coinciden con el día de San Simón, aquí en el pueblo de Sabinosa, y bueno, se viene aquí, se hace una hoguera y depende para dónde vaya el humo, pues ahí va a quedar el tiempo. Después hay unas señas que son características o que tiene cada uno de los perlos, como pueden ser el camino del este, que está de la punta aladeza y viene aquí a la laja o a la punta al palo, aseguran, y creo que es cierto, que en 24 horas llueve, o la montaña, la albarda, cuando sube la arentía y genera unos pelos de pluma en contorno en agosto, pues quiere decir que va a ser un buen año, o cuando se ve la palma muy clara en verano, pues lo mismo, cuando florecen los palos de piteras, quiere decir que el siguiente año va a ser un año malo. Bueno, pues estamos en uno de los puntos donde mejor se ven las cabañuelas del pueblo de Sabinosa. Yo suelo venir mucho aquí a observar las cabañuelas todos los años, porque de aquí es donde quizás más vemos los cuatro puntos cardinales, donde nos puede quedar el tiempo, que el tiempo nos rige. Yo lo aprendí con muchos antepasados del pueblo, por supuesto, ellos traen la escuela de otros antepasados, muy buenos perlos, Sabinosa tenía muy buenos perlos. Los antepasados que ahora están vivos, y algunos que han fallecido en paz descanse, pues aprendieron de esos perlos, y ellos, y a mí me gusta, porque yo soy hombre de campo, he trabajado en el campo, la agricultura, la ganadería, y entonces, pues eso es un tema que yo llevo, que me gusta. Y entonces, a base de preguntarles, y de que me enseñan, señas con los astros, nosotros confiamos mucho en las señas de los astros, y también en las señas que se ven en la mar, que se ven en tierra, y nosotros, yo por lo menos confío mucho en eso, en lo que ellos me han enseñado, y me han demostrado que sí, porque yo lo he comprobado, me han demostrado que son señas que no fallan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!